A través de la Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social de Nariño, se adelantan proyectos para el fortalecimiento de la protección, prevención de violencias basadas en género y empoderamiento de las mujeres nariñenses. Primero que todo, estamos trabajando en el tema de fortalecimiento de comisarías de familia, siendo este un punto importante para avanzar en la prevención y atención de nuestras mujeres víctimas de violencia basada en género. También el tema de caza albergue, caza-recugio para mujeres víctimas de violencia basada en género con riesgo extremo de vida. Sabemos que este ha sido un tema un poco difícil para la administración territorial, en el sentido de que esta casa es una casa costosa de mantener, y además porque se trata de una asistencia o una atención que se le hace a las mujeres víctimas de BBG con riesgo extremo de vida, y es prácticamente un programa piloto que tenemos en el departamento para lograr tener estas casas albergues que son costosas y son difíciles de atender. Máxime cuando hablamos de un ente territorial que tiene unas situaciones administrativas que no le permiten tener una contratación consecutiva, y que así las cosas pues estamos pensando en estrategias que nos permitan tener en funcionamiento al 200% la casa para nuestras mujeres. Asimismo se señaló que este proyecto territorial es un gran apoyo para acompañar a la administración del departamento en distintos procesos territorial. El gobernador del departamento de Nariño y este territorio le ha apostado siempre a la paz, a una paz con oportunidades y para ello el proyecto de desarrollo territorial sin duda ha sido un gran baluarte para acompañarnos a la administración departamental en distintos procesos, demostrar que se puede generar ingresos a través de otros proyectos productivos lícitos, que se puede empoderar a las mujeres, que podemos trabajar en temas básicos como el agua potable y el saneamiento básico y que podemos acompañar a las víctimas en la recuperación de su problemática y de que puedan tener una vida con mayor tranquilidad. Por su parte el coordinador de la cooperación española en Colombia señaló que para la cooperación española el tema de género, el enfoque feminista es sumamente fundamental en Nariño. Para la cooperación española el tema de género, el enfoque feminista es absolutamente fundamental y aquí en Nariño tenemos a la mejor interlocutora posible, a la gobernación de Nariño que tiene una política pública consolidada y de trabajo con la sociedad civil, sociedad civil feminista, para conseguir resultados concretos para las mujeres y ahí lo estamos haciendo tanto con rutas de protección, de lucha contra la violencia de género como con todo el apoyo para el empoderamiento económico y para la construcción de paz en los territorios porque también con el feminismo se construye paz. Este proyecto se desarrolla con el fin de empoderar a las mujeres en que pueden trabajar en temas del sector económico y la construcción de paz en los territorios nariñense.